Bueno chavales, aquí estamos, nuevo vídeo al canal y bueno, un nuevo vídeo que creo que todos estamos esperando. Voy a subir cómo va a quedar el torneo ya definitivamente. Después de lo que hemos hablado en grupo, he hablado con Guasas por vosotros, después de todas las opiniones, después de valorar un poco y ya que yo soy el que organiza el torneo, no va a variar nada. El torneo va a quedar como se inició y va a continuar así, o sea, se va a jugar tomar la bandera, se va a jugar B y D y se va a jugar baja confirmada. O sea, de tercer modo van a quedar la baja confirmada. Bueno, el vídeo lo subo un poco, ya sé que hay mucha gente que soy de competitivo y eso, pero bueno, también hay clanes de gente más joven y eso que no han jugado o amigos míos que no tienen ni idea, entonces voy a subir esto tanto para el que sabe como para el que no. Se jugará tomar la bandera, que sabéis que es a dos rondas, una en cada lado y a la finalización de la ronda se suman las banderas. En caso de empate se jugará en el mapa de dome otro tomar la bandera, siempre será en dome en caso de empate y ganará el que más banderas consiga en las dos rondas. En B y D nos tiene que explicar poco, lo único que vamos a explicar es que va a ser a 8 rondas porque ya hicimos una partida de entrenamiento, la play solo te deja poner 4 ó 8 y 4 se queda un poco corto el límite de puntuación, entonces lo pusimos a 8, el que gane 5 rondas se llevará al mapa. En caso de que se quede 4 a 4 se jugará una ronda a muerte súbita, ya veremos si se defiende o se ataca más adelante. Y en chapa, bueno en chapa es muy fácil, es un modo a 10 minutos y serán 80 chapas del límite. Ganará el equipo que más chapas coja, es decir, que coja las 80 o que coja más chapas en el tiempo de la partida. Y bueno, eso queda definitivamente así. Por nuestro video es muy largo, vamos a seguir un poco rápido. Pasamos al tema de las armas, estoy aquí en partida privada para que veáis un poco la creación de las armas y lo que va a estar permitido y lo que no. Vamos a empezar por la primaria, los rifles de asalto quedará prohibido la type 95 y quedará prohibida la MK14, o sea, todas las armas quedan fuera. Sus fusiles podréis elegir el que queráis para jugar con él. Las ametralladoras ligeras están restringidas todas. Rifles de francotirador sólo se podrán usar los de cerrojo, que será el L11 y el MSR. Escopetas están todas prohibidas y el escudo también. Dentro del arma primaria vamos a ver las eficiencias y los accesorios que se le pueden poner. Dentro de proeficiencias, perdonadme que yo tenga el juego en inglés, pero bueno, dentro del proeficien, que ya sabéis la parte de la que os estoy hablando, quedará prohibido el doble accesorio en el arma y quedará prohibido la puntería estable. Estos dos quedarán fuera. Vale, una vez hecho eso, entraremos en los accesorios del arma. Aquí sólo podremos coger punto rojo o podremos coger en su defecto la mira AOG. Todos los demás quedarán prohibidos. Ya sé que parece curioso que no permita el silenciador, pero va a quedar así para todo el mundo. Es decir, el silenciador no se va a poder usar. Le pondremos el punto rojo, le pondremos la AOG, la que más nos guste. Pero el silenciador queda fuera del torneo. Vale, y ya está. Esta parte está terminada. Vamos al arma secundaria. En el arma secundaria sólo podremos equiparnos con pistolas. No vale ni las pistolas ametralladoras ni los lanzacohetes. Sólo valdrán las pistolas. Dentro de la pistola podremos coger el cuchillo táctico. Las duales quedan fuera de la pistola. Vale, en granadas letales sólo podemos usar la de fragmentación o las Entex. Las otras cuatro quedan fuera. En granadas tácticas sólo podremos equiparnos con la de conmoción. No podemos usar las demás. Vale, y luego la parte de ventajas es muy fácil. En la ventaja uno equiparemos recarga rápida o condicionamiento extremo. Una de las dos. En la ventaja dos, el desenfundado o resistencia a los explosivos. Estas son las dos que podremos utilizar. Y en ventaja tres, utilizaremos cazador o silencio mortal. Ya dependiendo del rol de cada jugador, del modo que estemos jugando y de la forma que vosotros queráis utilizarla. Vale, las rachas quedarán todas anuladas. Es decir, entraremos en cualquier racha, quitaremos las casillitas y dejaremos la racha inactiva. De todas formas, creo que desde partida personalizada lo podemos hacer y desactivarla. Dentro de la racha de muertes sólo podemos utilizar la de puntas huecas, que es la última. Todas las demás no se pueden utilizar. Y vale, yo creo que el tema de las armas queda resuelto aquí. Vamos a pasar al tema de los mapas y las configuraciones de partida. Vale, los mapas, como os he dicho, se van a jugar los tres modos. Se pensaba que, bueno, estuvimos hablando de que el tercer mapa se elegiría entre algún equipo. Bueno, historias que la verdad es que han terminado en nada porque después de eso, después de comentarlo a varias personas y después de yo valorar lo que voy a hacer, se van a jugar todos los mapas. Los mapas van a ser fijos. Es decir, todas las semanas cambiarán los mapas. ¿Por qué? Pues porque no quiero que nadie se acostumbre a coger como su modo, venga, pues un beide aquí, pues un beide aquí. Parece un poco repetitivo. Entonces, al ser un modo liga, los partidos van a ser fijos y se sacarán mapas distintos todas las semanas y con modos distintos. Cuando se gasten los mapas, pues se volverá a repetir y jugaremos a lo mejor el mismo mapa, pero ya no lo jugaremos en el mismo modo, lo jugaremos en otro modo distinto. La cantidad de mapas está ampliada. Ya sé que no vais a decir lo mismo, que a lo mejor en competitivo solo están esos mapas, que estos modos no existen. Pero bueno, la cantidad de mapas está ampliada al entrar los de baja confirmada. Voy a pasar la lista de los mapas. Y si es posible os dejaré de fondo un salvapantallas para que os vayáis viendo. ¿Qué modos y qué...? Vale, y que se juega cada mapa. En mapas, jugaremos Shitan, que se jugarán los modos de tomar la bandera, B y D y baja confirmada. En dome se jugará tomar la bandera y baja confirmada. Arcade, tomar la bandera, baja confirmada y B y D. En botel, tomar la bandera, baja confirmada y B y D. Carbon, B y D y baja confirmada. Underground, buscar y destruir y baja confirmada. Bacara, B y D, tomar la bandera y baja confirmada. Y Misión, B y D, baja confirmada y tomar la bandera. Ya lo que estáis viendo, los dejo ahí de fondo. Y bueno, el tema de los mapas está solucionado. Ahora os vamos a dar la configuración de las partidas. Explico por qué. Porque hay mucha gente que ya os digo que no habéis jugado competitivo, que me hacéis muchas preguntas. Y bueno, voy a dejar la configuración de las partidas. Pues si queréis, sería conveniente que la grabárais, porque nos deja grabarlas con el cuadrado. Una vez que entramos a crear la configuración de la partida, nos da la opción de poderla grabar con el cuadrado. Sería interesante que la guardarais. Y luego, a la hora de que si queréis entrenar estos días, si queréis saber cómo se va a configurar la partida. Lo que está permitido y lo que no, pues lo vamos a ver aquí en un segundito. Vamos a meternos en el modo. Vamos a empezar, por ejemplo, con tomar la bandera. Vale, en opciones quedarían de esta manera. Sería 5 minutos. El límite de bandera sería ilimitado. Ponemos de meter las banderas que quisiéramos. El espectador quedaría solo para el equipo. Para una vez que nos maten no ver el juego del contrario. La Kikan estaría activada. Radar no. El respawn sería, lo tendríamos que poner en 7 y medio. Y el de oleada lo quitaríamos. Forza respawn sí. Y el fuego amigo estaría activado. Cosa que aún no he comentado, pero en los 3 modos existirá el fuego amigo. Estará activado en los 3 modos. El número de vidas ilimitadas. Esto es regeneración y vida normal. Las ventajas y eso estarían activadas. El hardcon desactivado. Tercera persona desactivada. Los tiros a la cabeza desactivados. Las rachas, si veis desde aquí, las podemos desactivar. Que es lo que he comentado antes. Y aquí estarán las clases personalizadas. Que podríamos restringirlas. Pero bueno, espero que viendo el vídeo creéis vuestras propias clases y no tengamos que estar tocando eso en la partida. Esto es la configuración de capturar la bandera. Vamos a pasar ahora. Cambiamos de modo y vamos a irnos a la de buscar y destruir. En buscar y destruir casi todo es lo mismo, pero cambia alguna cosita. Por ejemplo, la duración de la ronda será 2 minutos y medio. El temporizador será en 45. Pero el tiempo de plantado y el tiempo de desactivado pasan a ser de 7 segundos y medio. Multibomba quitada. El límite de puntos. Ya es lo que os he comentado hace un momentito. Que no se puede poner 6. Que para mi sería interesante. Pues vamos a poner 8. Y cambio de lado sería a cada ronda. Es decir, cada ronda cambiaríamos de lado. No como en las públicas que sabéis que son 3 rondas en un lado y 3 rondas en otro. Vale, el espectador, todo esto, toda esta parte, sería como os he explicado en tomar la bandera. Espectador solo equipo, tal, tal. Bueno, eso ya lo habéis visto en la otra. Es igual. Lo único que hay que tocar aquí es que el número de vidas es 1. Al ser buscar y destruir sabéis que es una vida. No es como la bandera que serán ilimitadas. Podemos aparecer todo lo que queramos. Vale, chavales, y vámonos rápidamente a la de baja confirmada. Vale, cambiamos de modo. Nos vamos a baja confirmada. Y en opciones vemos que pondríamos de límite de la partida 10 minutos. El límite de chapa sería en 80. Y todo lo demás vendría a ser igual toda la parte de abajo de opciones de equipo y opciones de juego. Y esto vendría a ser lo mismo que en las demás. Lo único que pasaríamos otra vez a poner vidas ilimitadas como hemos puesto en tomar la bandera. Ya que aquí tendremos que aparecer cada vez que nos maten. Vale, chavales. Pues bueno, creo que queda dicho también el tema de las configuraciones de las partidas. Bueno, ya sabéis que... Bueno, por comentar por encima, ya sabéis que nos hemos inscrito a 12 clanes. Ya sabéis que la idea de este torneo, pues bueno, nació un poco de eso. Un grupo de amigos que dijimos que... Bueno, aprovechando que yo tenía un canal, pues porque podíamos crear un torneo. Que podíamos crear un sitio donde dentro de Nontra siempre a jugar pública pudiéramos competir. La verdad es que se han apuntado más clanes de los que yo esperaba. Esperaba una cosa más... No sé, más pequeña, más íntima. Pero bueno, se han apuntado 12 clanes. La verdad es que me llevo muy bien con todo. Estoy orgulloso del hecho. Y me llevo muy bien con todo. Esto está tirando para adelante. Todo el mundo está implicado. Y bueno, dentro de los típicos roces, dentro de los típicos piques, un poco y eso. Pues bueno, espero que todo esto salga bien. Y solo quería comentar una parte que, como he dicho en el grupo de WhatsApp y como... Y como ya sabéis, no iba a comentar. No pensaba comentarla. Iba a ir un poco a la pillada. Pero bueno, ya tengo aquí un pincho que me han traído. Se lo puedo conectar a la consola. No es... Yo no tengo play pirata, ni tengo hack, ni jamás he tenido. Pero bueno, tengo un chaval que sube prestigios, que crea lobbies y eso. Y tiene un software, que es un programilla para el ordenador, que detecta cualquier cosa que se ponga en la partida. Cualquier hack. Es decir, os lo digo en serio. Detecta los radares, detecta los silenciadores, lo detecta todo. Además de que va a haber gente viendo las partidas de observadores, yo siempre voy a estar presente en los partidos. Os lo aseguro. Y voy a tener el programilla enchufado. Entonces, a cualquier señal de que alguien se pone cualquier historia de estas, ya sabéis, yo dentro de la confianza que tengo en vosotros, porque confío plenamente en vosotros, dentro de eso me tengo que cubrir un poco la espalda. Entonces ya sabéis que cualquier clan, cualquier miembro que active cualquier historia de estas, el equipo entero irá fuera. Además se subirá un vídeo explicando un poco el porqué se le ha expulsado del torneo. O sea, creo que no merece la pena. No merece la pena y menos entre los que estamos. Que creo que más o menos nos conocemos todos un poco de hacer nada de esto. No por nada porque os voy a pillar. Os voy a pillar segurísimo. Entonces, nada. Lo dejo ahí como un simple comentario. Yo confío en que todo el mundo juguemos legal, que creo que es lo que debemos hacer. Y esto es un simple, por eso, cubrirme un poco las espaldas en el plan de que, como todos sabemos, hay muchos, todos tenemos algo de hack. Bueno, o muchos de vosotros. Bueno, chavales, lo he dicho. Yo creo que con el vídeo este queda todo aclarado. Lo voy a poner aquí en la página y ya está. Echarle un vistazo y lo pasaré por el WhatsApp a los capitales. Un placer. Empieza el torneo. Mañana el primer partido. Ex contra Aincla. Suerte. Chao. me. Dedicado.